Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Buenos días, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Esto es Agroinformación, hablemos de plátano ecológico. Hace más de ocho años decidieron meterse de cabeza en un proyecto increíble, el plátano ecológico, siguiendo tutoriales del mejor maestro, la naturaleza, platanológico. A lo largo del recorrido, a través de la finca, se puede disfrutar de un agradable paseo bajo la sombra de las plataneras. Observar la gran variedad de árboles frutales como papayas, mangos, chirimoyas, chayotas, parchitas, además de la gran variedad de plantas medicinales, y ornamentales que aromatizan el paseo. También se pueden ver ovejas, gallinas y al burro pancho, y otros animales que contribuyen a abonar el cultivo. Se disfruta de un cómodo paseo en el cual nos muestra de manera sencilla, pero con rigor y de forma divertida, cómo se cultiva el plátano. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono y desde La Palma, a Fran Garlaz, agricultor y promotor de la finca Platanológico. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí, expectantes y con ganas de que nos cuentes lo que es Platanológico. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por acogerme en su casa y poder, desde sus altavoces, comunicar y transmitir lo que está pasando y lo que somos aquí en La Isla de La Palma. Y bueno, pues ocho años, si bien apunta el error es mío, dado que no he actualizado la página web desde hace cuatro, porque son doce años los que llevamos ya con este proyecto. Y pues hace unos años, viendo hacia dónde íbamos y lo que estaba pasando en agricultura y también con nuestros ecosistemas, decidí tratar de, que yo tampoco soy el que más sé ni el más pintado, pero bueno, en la medida de mis posibilidades dije, vamos a ver si podemos hacer producir alimentos con alto poder nutricional, de una manera sencilla, de una manera cómoda para el agricultor, que no suponga un agravio en la salud del agricultor ni en la salud del planeta. Y pues en ello estamos y lo estamos consiguiendo, ¿no? Vamos por ese camino. De todas formas es fácil, es fácil conseguirlo cuando detrás de ti tienes el mejor de los laboratorios que jamás ha existido, que es la propia madre naturaleza. Tener en cuenta que los experimentos que tenemos nosotros en nuestras manos, las semillas, las plantas y la forma de hacerlo, llevan trabajando muy duramente varios cientos de millones de años, cientos de millones de años. Y el objetivo de estos laboratorios no es eliminar la competencia, ni que nuestra marca esté por encima de los demás, ni ganar dinero. Es que todos sobrevivamos de la manera más armónica posible. Por eso tomamos a la naturaleza y la biodiversidad como nuestro referente y nuestro libro a seguir. Me parece perfecto porque además en Almería estamos haciendo algo parecido a lo que haces tú. Jorge, la problemática que está sufriendo el plátano canario con la entrada de productos de terceros países, por desgracia, se parece bastante a la que estamos sufriendo aquí en Almería. Sí, se parece bastante. En realidad, nosotros con el volcán, lo que nos ha perjudicado mucho, obviamente, hay gente que en este instante se le está sepultando la plantación por una losa de a veces 10 metros o más de altura. Y ojalá fuera tan dura como el hormigón, porque es muchísimo más roca, basáltica, es basalto y eso es mucho más duro que el hormigón. No estamos en esa situación. Nosotros estamos en zona de exclusión. No podemos entrar apenas. El miércoles que viene voy a ir. Pero bueno, por un poco ver a mi bicho, a mi plantación, ver aquello que está bien y calmarme y tomar un poco de decisiones para el futuro. El agua que nos proponen es un poco lamentable. Voy a centrarme en la pregunta, perdona, que me has hecho. Resulta que el volcán lo que evidencia, lo que nos aporta es destrucción, fuego, mucho amor, mucha solidaridad. Es mágico lo que se está produciendo aquí, lo que vemos de toda la gente en La Palma, como fuera. Esta es la mejor de las enseñanzas. Solo nos tenemos a nosotros. Hemos de dejar de creernos tanto lo que nos dicen las teles, lo que nos dicen unidos. Somos muy potentes y cada vez que hay una desgracia se ve que por encima de sexo, religión y creencias es la fuerza que tenemos y la ilusión que tenemos para seguir adelante los humanos. Cuando nos separan, cuando nos dividen, cuando nos sentimos solos es ya la perdición del espíritu. Entonces eso tenemos que seguir adelante. Y lo que vemos también es como los intermediarios son capaces de decir o proponer que es buena la campaña o que trabajemos para la solidaridad, para redundar en esto que está pasando. Pero sepan que esta campaña que se está teniendo ahora de apoyar al plátano de Canarias, que es fantástico y es como debe ser, en todo caso no va a repercutir sobre los plataneros. A día de hoy, hoy ya han subido 45 céntimos, yo creo que por vergüenza y por críticas, pero hemos tenido los precios de esta última semana a 20 céntimos el kilo de plátano. Nosotros, un agrícola industrial, se gasta unos 50, o convencional, se gasta unos 50 céntimos para producir un kilo de plátano. Estamos cobrando por debajo del precio de producción. Europa, no tanto por salvar el mundo como por salvar a la gente, porque recordemos que las dos labores más importantes, imprescindibles de cualquier sociedad, es la agricultura en primer lugar y la educación, los maestros en segundo lugar, que necesitamos policías, necesitamos médicos y arquitectos, pero a un agricultor todos los días. Sin comida no tenemos nada que hacer. Entonces, lo que ocurre es que nos están hundiendo para abajo, nos están tirando para abajo. Europa propone que la agricultura tenga un punto, que no se pierda, ¿y cómo se consigue? Pues haciendo que la gente que trabaja en la agricultura cobre o no pierda dinero, porque esto es lo que propone la ley de la cadena alimentaria, es que cobremos por encima del precio de producción. Simplemente eso, o sea, no dice de ganar dinero, no dice de enriquecerse, dice que no perdamos dinero. Bueno, pues aún así, sorpresa, oh, 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 de todos nosotros, cuando los que nos representan, ASPROCAN, las asociaciones de productores de plátano de Canarias, dicen que no, que Canarias, por favor, se nos saque de esa ley que propone Europa. Que Europa propone para que la gente pueda comer, no para salvar el sector agrario, pero Europa se da cuenta que si no hay agricultura con los tiempos que vienen, cambio climático, etcétera, etcétera, no hay posibilidad de que la gente coma. Entonces, todo lo que viene, viene de muy lejos. Y estamos en La Palma, que es una isla productora, Almería, es una zona también de producción neta de comida, que se va casi toda afuera. Pero aún así, también vemos otra cosa, las formas de producir hoy en día dependen absolutamente del exterior. Los suelos están muertos, están yermos, estériles. Todo lo que la planta necesita para construirse a sí mismo, se lo inyectamos por medio del agua, por medio de las sales, que disolvemos esos guanos, esos abonos. Muchos de ellos vienen, son derivados, sobre todo los nitratos, las ureas, los amonios, son derivados directamente del petróleo. El día que el petróleo cueste, o tengamos que pagar por él lo que realmente vale, o simplemente, como bien estratégico que es, empiecen a cerrarlo, y cada vez más. Primero, no vamos a tener la base, la materia prima con la que se hacen gran parte de esos productos, y segundo, no vamos a tener quien nos los traiga aquí, porque el transporte se encarecerá. La agricultura solo le queda una posibilidad de supervivencia, que es la agricultura ecológica. El poder producir con lo que tienen la gente alrededor. Hay una frase, y discúlpenme, pero hay una frase que es total y absolutamente rotunda, que es, con agua y mucha mierda no hay cosecha que se pierda. Tenemos que recuperar estas semillas que fuimos olvidando, estos huertos del tío, del abuelo, que ya no se hacen algún viejillo, pues eso, más por inercia vital que por necesidad. Pero cuando perdamos esas semillas, esas asadas, esos actos, esos aperos, esas mañas, esos pozos, artesanales, pequeños, esas fuentes, ¿quién va a ser capaz de restaurar todo este conocimiento? ¿Quién va a ser capaz de semillas que se han perdido, que ya no tenemos, y cosas que se están perdiendo? Tengan en cuenta que la agricultura da pena que se acabe, pero si se acaba la agricultura, se acaba la sociedad, o la sociedad entra en momentos de esclavismo. Quizás, no lo sé, no me da la cabeza para ello, pero quizás sea una de las cosas que se están buscando. No puede ser que en España el 75% de los agricultores tenga más de 65 años. Esto se tiene que revertir. El volcán nos muestra cómo estamos cobrando por debajo de lo que debemos. Todos los agricultores en España estamos bastante fastidiados en el mundo civilizado. Resulta que los que mejor están son precisamente los países con menos desarrollo, en los que todavía las huertas, en los que todavía la economía doméstica y familiar son capaces de proveer de los alimentos básicos. Ellos quizás no tengan tanta internet o tantos iPhones como nosotros, pero como se torcen un poco las cosas, van a sobrevivir mucho mejor que cualquiera de los europeos del primer mundo. Amigo Fran, el tiempo en el directo sabes cómo es. Y te pido una última reflexión. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie? Y tú y yo hemos hablado de ello, por ejemplo, vamos a hablar de, pero rápido y breve, las amas de casa, la última frontera. No sé, debemos de hacer precisión social, debemos de conseguir que esto cambie. Y tenemos pocas herramientas, tenemos muchas herramientas, pero no las sabemos. Dejen de ver tanto la tele, por favor. La televisión es el elemento hipnótico, la herramienta de manipulación de masas que es más grande que jamás haya existido. Entonces, si se utiliza bien, está bien, pero como se está utilizando hoy nos lleva. ¿Qué podemos hacer desde casa? Mucha gente nos pregunta cómo podemos ayudar a la agricultura, dónde podemos protestar, qué acciones tomar. Es muy sencillo. No coman nada que su abuela no considerara comida. Pongan en el plato un cocido, un gazpacho, un sancocho, un asado, cualquier cosa que la abuela cocinara. Compren local. La mejor manera de que esto ocurra es ir al huerto del agricultor, al huerto cercano. Ir a los mercadillos del agricultor. Que no está en el pueblo, pues vas a otro pueblo. Compremos ahí. ¿Es un poco más caro? No es cierto. Lo que no podemos pagar por un kilo de peras de Chile, un euro y medio aquí. Alguien está perdiendo con ese precio y lo sabemos. ¿Quién pierde? El agricultor y pierde el planeta. El hecho de pagar, a lo mejor 50 céntimos, hay gente que no puede, ayudemos también a esa gente. Pero el hecho de pagar 50 céntimos más por un kilo de fruta, estamos simplemente pagando al agricultor para que no se vaya a su casa, para que no deje desesperada la huerta y mañana tengamos a alguien que nos dé de comer. Y ese hombre, si a primera hora de la mañana se le llevan todos los tomates, los puerros y las cebollas de su puesto, de su mercadillo, al día siguiente, la semana siguiente, va a sembrar un pequeño canterito más. Y va a pedir ayuda a su sobrino. Y el vecino va a ver que esto funciona y se va a poner también a cultivar tomates. Entonces, la revolución, señores, la revolución empieza en la cocina. El mercado es una sanguijuela que nos saca, pero es muy fácil de llevar para donde queremos. En cuanto pongamos los ojos en otro sitio, ellos se van a mover, porque después de dos días, de dos semanas, de no comprar ciertos productos y otros sí, el mercado busca la forma de que esos productos estén en sus estanterías. Con lo cual van a demandar esto. Mercadillo y el agricultor cercano. Bueno, señoras, señores, amos y amas de casa, conviertan su carro de la compra en un carro de combate. Esa es nuestra batalla. Nos pueden ayudar mucho. Podemos ayudar mucho al agricultor y nos podemos ayudar mucho como sociedad. Fran Garlaz. Sus hábitos alimenticios. Muchas gracias. Fran Garlaz, te agradezco que te hayas acercado los micrófonos de Agorradio desde La Palma, desde Canarias. Y desde aquí, nuestra solidaridad y nuestro cariño a todos los palmeros. Fuerza, amigos, fuerza. La agricultura es lo primero para ser sociedad. Les surge la cultura. Cuídense. Muchas gracias por tenernos en Santa. Gracias, Fran. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Moisnoy. A los micrófonos, José Antonio Escobosa. Y este, quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada, en una hora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.